Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la colección Ases del Fútbol. Hoy, Julen Guerrero, el Rey León. Después de que España consiguiera el oro olímpico en los Juegos de Barcelona, todavía una perla más quedaba en nuestro fútbol. Julen Guerrero apareció de la mano de Jupp Heynckes en septiembre del 92 como titular, ya indiscutible desde la primera jornada, del Athletic de Bilbao. En su primer campeonato había conseguido 10 goles. Estamos en su segunda temporada en primera división, la Liga 93-94. Y para abrirla en la primera jornada quedaba claro que Julen no era una promesa, era una realidad. Tres goles al Albacete, este el primero, de cabeza. De la mano del entrenador alemán, Heynckes se pretendía revolucionar al fútbol vasco. El Athletic acabó regresando a Europa. Ya en la primera temporada Julen nos avisó de su gran condición como rematador. Segundo gol ante el Albacete y segundo de cabeza. Rematando, sacando faltas, dirigiendo el contragolpe del Athletic, a lo largo de este capítulo en la colección Ases del Fútbol, vamos a ver goles de Julen Guerrero para todos los gustos. Por ejemplo, al contragolpe. Así marcó el tercero ante el Alba. Heynckes había apostado por la cantera del Athletic y aquella temporada Karanka y la Reynzar aparecían también como novedades del equipo, que acabó clasificándose para la Copa de la UEFA. Si Julen había cerrado su primer año con 10 goles en primera división, esta segunda temporada lo hizo con 18 tantos. Ante el Valladolid, fusilando. Con la derecha, con la izquierda, de cabeza, iremos viendo que estamos ante uno de los grandes rematadores del fin de siglo del fútbol español. La relación de Julen Guerrero con el gol es permanente y no solo los marca, también los da. En el mismo partido y ante el Valladolid, asistencia al Cuco Ciganda. La catedral había encontrado un nuevo ídolo. Julen Guerrero acabó la temporada siendo jugador de la selección española de fútbol y participando en el Mundial de Estados Unidos. No nos movemos de San Mamés. Llegaba la revelación, el Deportivo de la Coruña, de Arsenio Iglesias. Ahora, con la izquierda. Imparado. El Depor acabó perdiendo la liga en el último partido y fallando un penalti. Antes, había perdido ante el Athletic de Julen Guerrero. Julen siempre se lo hace imposible a los porteros. Siempre buscando los ángulos. Vamos a ver más ejemplos. De la estrella del fútbol vasco. Ante el Real Oviedo. Aunque con un poquito de suerte y como a él le gusta, llegando entre líneas. Yuk Henkes no se había equivocado al darle los galones del equipo a este joven valor del fútbol español. Ante el Atlético de Madrid, rematando en el área pequeña como si fuera un delantero centro. Siempre los duelos entre atléticos en San Mamés han sido históricos. Como sufrieron Gil y Lerchundi, entonces presidentes de ambos equipos. Henkes lo había conseguido. Ya tenía a su rey león. Nos vamos al Sánchez Pijuán. No solo en la catedral ha brillado Julen Guerrero. En el Sánchez Pijuán, borda esta jugada para marcarle el primer gol al Sevilla. Pared y gol a Unzué. El Sevilla era rival directo en la clasificación para la Copa de la UEFA. De la mano de Luis Aragonés, también acabó jugando en Europa. Aunque no solo en esta jugada intervino Julen Guerrero. Aquí demostró que lo puede hacer todo él solo. Pero poco más tarde demostraría que no se le puede perder de vista un instante. Llegando desde atrás. La jugada la inicia Garitano. La continúa Ziganda y aparece Julen. Siempre ve el hueco para llegar sorprendiendo en la espalda de la defensa. Y así le devolvía a Ziganda una de las muchas asistencias de gol que Julen le ha dado. En Tenerife, en el Rodríguez López y ante otro rival directo en la lucha por Europa, también brilló Julen Guerrero, aprovechándose de ese toque de Valverde. Protesta la defensa del Tenerife, pero Valverde arrancaba en posición correcta y Julen no perdonó. Nos estamos acercando al gran partido de Julen Guerrero en la temporada 93-94. En el Camp Nou, Barça 2, Athletic 3. Hizo de todo. Así le marcó el primero a Zubizarreta. En el mano a mano, no hay opciones ante Julen Guerrero. Ni siquiera para Zubi, su compañero de selección. En Valladolid, en el nuevo Zorrilla. Picando el balón desde el primer palo. Uno nunca sabe que es peor, si que Julen tire la falta o que Julen la remate. 3 de abril del 94. Otra fecha para la historia. Athletic 7, Sporting 0. Cuatro goles de Julen Guerrero. Este el primero, recortando y machacando con la izquierda. Esa es, desde luego, otra de las especialidades de la casa. Así se abría la cuenta. Los tres últimos, también con la firma de Julen. Esperando atrás, apuntando y marcando. Ahora ya, sin necesidad de recortar. Y ahora, sin necesidad ni siquiera de controlar el balón. Al primer toque. Y para cerrar una tarde de gloria en la que Julen Guerrero recordaba a todos los históricos goleadores del Athletic de penalti. Nos vamos al sardinero. Dos goles de Julen Guerrero. El primero de jugada. Con suerte en el rechace y con habilidad en el regate. Ni siquiera Ceballos, uno de los porteros revelación de la temporada, pudo hacer nada ante Julen. El segundo, de remate directo. No pudo ser mejor la segunda temporada de Julen en primera división. 36 partidos, 18 goles. El Athletic, clasificado para Europa. Julen, a jugar con la selección, el Mundial de Estados Unidos. Temporada 94-95. Un nuevo proyecto con Irureta en el banquillo. Y como siempre, Julen marcando, en balaídos y ante el Celta, de libre indirecto. Las faltas, otra especialidad de la casa. Las caras nuevas esa temporada eran las de Alquiza y Goicochea. Y el Athletic quería llegar todavía más alto. Ante el Valencia, en el regreso de Zubi Cerret a su casa, Julen hizo uno de cabeza. Marregando a Zubi su primer año como guardameta del Valencia. Volvía a demostrar su poderío por arriba. Y poco después, volvía a demostrar su olfato de gol. Un balón perdido, un rechace. Y ahí está Julen, para volver a batir al Valencia. Un tiro de Garitano, que da en Roberto. Que Ziganda no aprovecha, pero Julen sí. Las estrellas siempre han tenido suerte. Como en este partido, en el Carlos Tartieri ante el Real Oviedo. Y no es el primero que le marca al equipo asturiano, tocando en un defensa. El Yerkan. Uno de los goles más bonitos, ante el Valladolid. La pisa Goico. Y aparece el genio. Estamos en las gaunas. El año no estaba saliendo tan bueno para el Athletic como el anterior, aunque Julen seguía marcando. Este al Logroñés. Si en la temporada de Genkes, el Athletic había finalizado el año en quinto puesto, este lo terminó en octavo. Y Julen bajó un poquito su ritmo de goles. Trece tantos en su tercera temporada en primera división. Al Albacete, rompiendo el fuera de juego y marcando un golazo. Primero vemos que no hay fuera de juego. Y después reconocemos a Molina. El año siguiente campeón de Liga y Copa con el Atlético de Madrid. En Samamés y ante el Tenerife, una situación que cada vez se ve más. Desde fuera del área. No valen tampoco para Julen las defensas que se cierran atrás. Porque tiene un gran tiro de media y larga distancia. Y con un espectador de excepción en las gradas de Samamés, Jupp Heynkes. El hombre que le descubrió y que entrenaría la próxima temporada al Tenerife. Al Horror II había sustituido a Ilureta para este partido en el que Julen, otra vez desde fuera del área, bate al Valladolid. Nuevo Zorrilla. Vamos a disfrutar de este zapatazo, de una de las mejores voleas de Julen. Se había desatado la Julen manía. España entera estaba enamorada de este jugador vasco, que volvía a prometer lo mejor para el Atlético de Bilbao. El Real Madrid de Jorge Valdano se lo quiso llevar. Julen no quiso moverse de la catedral. Con Julen, el Atlético empezaba a aspirar de nuevo a todo. Con Julen, el fútbol vasco encontraba a su jugador total. Son innumerables las imágenes que nos deja Julen Guerrero para la historia del fútbol. Y no solo de goles o de asistencias, también de enfrentamientos apasionados, como el que suele mantener con Cholo Simeone. O como cada derbi vasco, la tradición en la lucha contra la Real. La historia del Atlético, plagada de nombres gloriosos, desde Pichichi y Zarra hasta Julen Guerrero. La perla más preciada que ha dado en los últimos tiempos la cantera de Lezama. Con solo 20 años, ya era capitán del Atlético. Con solo 20 años, ya era el rey de los leones. Temporada 95-96, continúa la leyenda de Julen Guerrero. Elegido un año más, mejor jugador del Atlético. Y este año lo iba a tener bien difícil. En el banquillo estaba Stepanovich. Primer gol de la temporada ante el Racing, de cabeza, sorprendiendo en su llegada al primer palo. Aizcorreta y Echeverría, fichado de la Real Sociedad, eran los grandes fichajes del Atlético para esta temporada. Que acabó mal, en el puesto decimocuarte. Julen hacía de todo, de capitán, de centrocampista y de ariete, como en este gol. Parece que le tenga manía al Sporting de Gijón. Si le metió cuatro el año anterior, este le metió dos. El primero de cabeza, de nuevo remachando desde el área pequeña. Y el segundo, también de cabeza, ante el que nada puede hacer, Ablanedo. Se ha convertido Julen Guerrero en un experto del remate. Da igual que sea el contragolpe o que sea en balones parados. Es también un experto de ganar la espalda a la defensa, como en Mestalla, ante el Valencia de Zubicerreta de nuevo. Pase de Goico y Julen que llega por atrás y sorprende. Aunque una de las cosas que enamora de Julen es cómo conduce el contragolpe. Vaya golazo que le marca el Atlético al Celta. En San Lázaro, un campo que siempre se le ha dado bien, aprovechándose del fallo de la defensa. Y además, engañando a todos, porque parece que Julen va a elegir el otro paro. Nos acercamos a uno de los goles más bonitos en la historia de Julen Guerrero, en el Elmántico. ¡Qué golazo! Como el de Michel a Brasil en el Mundial de México, pero esta entrada. Una de las virtudes de Julen Guerrero es siempre su presencia en ataque para marcar goles, para darlos, como en esta ocasión, en el Rodríguez López. Lo estaba pasando mal el Atlético. Visitó el nuevo Zorrilla ante un rival directo por la tranquilidad, el Valladolid, que con Cantatore conocía una remontada asombrosa. Apareció Julen. De nuevo Amorortu había sustituido en el banquillo del Atlético a Stepanovich, para intentar la salvación. Y de nuevo Julen, ahora trabajándose el desmarque en el centro de la defensa del Valladolid, aparecía para salvar a su equipo. La temporada llegaba a su fin, con un golazo de Julen Guerrero, ante el Albacete en San Mamés. Por culpa de algunas lesiones, Julen cerró la temporada con menos partidos jugados, 27 y menos goles marcados. 13. Temporada 96-97. En el banquillo, el hispano-francés Luis Fernández. Ligerazo, Echeverría, José Mari, Urzaiz... Algunas de las novedades principales de este nuevo Atlético, que otra vez buscaba Europa. Empezando contra el Tenerife, en San Mamés. Julen, después de cinco meses de sequía, marca este gran gol. Luis Fernández revolucionaba la catedral. Esta temporada 96-97 ha descubierto de nuevo al Julen, tirador de larga distancia. La mitad de los goles desde fuera del área. Por ejemplo, en San Lázaro, aunque con un poquito de suerte. Entre el tiro de Julen y el rechace en la defensa de Compos, imparable para Fernández. Más ejemplos, en el estadio Sánchez y Juan de Sevilla, de libre directo. Otro de los estadios que se le da bien a Julen Guerrero. Monchi no la puede sacar. Y más ejemplos, en un gran partido, ante el Barça, que llegaba a San Mamés, invicto. La falta de Caranca. Y el gol de Julen, ni el Cámara lo ve. Ni Víctor Bahía. Fue un partido tremendo. Con empate a uno, Julen, marcaba el gol definitivo. Los banquillos se peleaban. Luis Fernández contra Mourinho. No pudo resistir la tentación de saltar al campo el entrenador del Atlético. El Barça conocía su primera derrota de la temporada. Con culpa de Julen. Nos vamos a Riazor, el Deportivo de La Coruña. El equipo menos goleado de la temporada. Aunque es dificilísimo acercarse a Songó, también probó la pólvora de Julen Guerrero. Aquí. Desde luego, Julen sí que lo es. Y de la mano de Luis Fernández y de Julen, como siempre, el Atlético vuelve a estar en zona europea. Ante el Hércules en San Mamés. Vamos a ver cómo se trabaja un gol guerrero. Unos pasitos hacia atrás, salto y engaño. Al Hércules le enseñó Julen dos maneras de marcar gol. Esta, buscando la espalda del defensa. Y esta otra, adelantándose. Siendo más rápido que la defensa alicantina. Un broche de oro a este capítulo. Golazo de falta directa ante el Compostela. Se ha convertido ya en una costumbre. Esas faltas, Julen las convierta, en lugar de en un centro, en un casi gol. El Compostela había marcado un gol. El árbitro se lo había anulado. Saca rápido Echeverría de puerta. Contragolpe del Atlético. Y ahí estaba Julen. Para no perdonar. Uno de los goles más inocentes de toda la temporada. Pero de nada sirvieron las protestas de los jugadores del Compostela por el gol anulado a Peña. Este, sí subió al marcador. Julen Guerrero, el renacimiento del fútbol vasco y del Atlético, pasa por este hombre. Su unión al club sigue rechazando ofertas. Su forma de jugar y su carisma le hacen presente y futuro del Atlético. ¡Suscríbete al canal!